La incursión de los grupos de autodefensa al municipio de Chilpancingo ha traído consigo el despliegue de cientos de elementos del Ejército en varios municipios de Guerrero. El anuncio del Gobierno del Estado de que el Ejército y Policía Federal tomarán el control del Valle de Locotito, tomado desde el jueves por Guardia Ciudadanos, ha generado la inconformidad de las comunidades, razón por la cual, desde el día de ayer, en los poblados de El Locotito, Tierra Colorada, Jaltianguis y Ayutla, ciudadanos han instalado bloqueos carreteros intermitentes. El objetivo es impedir el arribo del Ejército a la zona controlada por el Sistema de Justicia y Seguridad Ciudadana, así como el desarme de sus elementos. Sobre las carreteras Tierra Colorada, Cruz Grande y la México-Acapulco se encuentran apostados miles de ciudadanos, entre hombres, mujeres y niños. El sonar de las campanas en el corredor que va de Chilpancingo al puerto de Acapulco y hacia la Costa Chica alerta a los pobladores cada vez que es avistado un convoy militar. La tarde de lunes fueron retenidos al menos 500 soldados en la cabecera de Juan R. Escudero y otro centenar en el municipio de San Marcos. Cerca de la medianoche fueron retirados los bloqueos y los militares pudieron salir de la zona de conflicto, sin embargo, las autoridades han advertido con desplazar a las autodefensas y retomar el control. Por su parte, los ciudadanos han instalado puntos de revisión permanentes y han pernotado al margen de las carreteras en apoyo a sus grupos de policías ciudadanos. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.